¿Qué es la Secretaría de Bienestar? Se está delineando un programa integral para la atención y mitigación de estos eventos que sufrió el Estado. Como vivienda como tal, lo primero que se tiene que hacer es un programa de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque este programa de ordenamiento territorial es el que nos va a dar la pauta para que así, en mi caso, la Secretaría de Bienestar, a través del recurso FICE, se pueda sumar a estas acciones. Entonces, en la etapa en la que se está ahorita es en la elaboración de estas reglas para que de ahí baje a los municipios, se hagan los programas de ordenamiento territorial y una vez que tengamos esos programas de ordenamiento territorial, ya se delimiten qué acciones se realizarán, cuáles serán las zonas en donde se realizarán acciones, en este caso de vivienda.